No estamos en tiempos de colonia, ni estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Entonces, decir a mis compañeros, al pueblo urbiano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, han recuperado... ...que es llamado, ¿no?, el del presidente de Bolivia, a propósito de los últimos cómputos que arrojó la elección del último fin de semana, donde casi sobre el 100% de las mesas escrutadas, la diferencia casi llegó al 10%, pero de todas maneras, hay una zona gris en el conteo de votos que por un lado estaría propiciando el balotaje, pero por otro lado estaría dando la victoria directa a Evo Morales. Lo que pasa es que la oposición llama al fraude, encabezado por Carlos Mesa, el candidato opositor, y Evo Morales, en consecuencia, lo que dice es que es un intento de golpe de la oposición. Por eso, como lo escuchamos, llama, según su criterio, a defender la democracia, porque esto se trata de un golpe.